En un ratito, es hermosa esta charla, me encanta. Ya vuelvo un rato, me quedo charlando con Dietrich. ¿Cómo andás, Guillermo? Hola, Ale. ¿Todo bien? Muy bien. ¿En qué estás políticamente? Estás, a ver, ¿dónde estás? Primero, porque ustedes son, está atomizado tu espacio, ¿no? ¿Dónde estoy? Yo estoy con una visión que se desprende un poquito de esta discusión de un potencial enorme a Argentina. Soy súper optimista del futuro de la Argentina en el mediano o largo plazo. Soy pesimista, como describen acá, en el corto plazo. Estos años, tanto como ministro, pero ahora desde que me dejé el gobierno, que tuve más tiempo, me dediqué mucho a recorrer al país y ver cada una de esas enormes oportunidades que tenemos en cada rincón del país. Vos estuviste en Bahía Blanca hace poco. Bahía Blanca es una de las ciudades con una oportunidad enorme que hay que conectarla con un tren que funcione bien, con Neuquén, Vaca Muerta, que salga la producción por ahí, un puerto exportador de granos, un montón de posibilidades. Y dentro de ese proceso, mi experiencia en la función pública me demostró que se pueden hacer transformaciones profundas. Puedo preguntarte, déjame re-preguntarte, porque está bueno, es lindo esto, porque ahí me abriste seis puertas. Si estuviésemos en un lugar con más tiempo de charla, entramos y estamos 40 minutos hablando de eso, después pasamos a otras cosas. Pero acá vamos, no a los bifes, pero tengo muchas dudas al respecto de tu futuro, para saberlo. Vos estuviste en un ministerio importante en el gobierno de Macri y además fuiste hombre de consulta, estabas cerca de Mauricio Macri, se apoyaba en vos en muchas cuestiones. ¿Estás para volver a jugar de nuevo a ese nivel? Porque ese nivel cansa también. Si hubiese una segunda oportunidad para tu espacio, ¿jugarías a un nivel ministerial o ya no querés más ponerte los cortos y entrar a la cancha? Es una buena pregunta que me la pregunto todos los días. ¿Te la preguntas? Todos los días. Seguro estoy totalmente comprometido acá a diciembre de 2023 en el proceso electoral para que juntos para el cambio vuelva a ser gobierno. Creo que tenemos una enorme oportunidad, tenemos que trabajar mucho y tenemos que trabajar mucho en equipo. No es lo que va a ser uno, sino es lo que vamos a hacer como espacio. Ahí voy, escuchá, vuelvo a vos. Me interesás vos en la nota. Si se te diera la posibilidad, la vida te toca con la varita y te pone de nuevo, no sé, ¿te gustaría otro ministerio o ese ministerio te quedaron cosas por hacer, transporte? Si me decís, elegí. 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 El ministerio de transporte tiene mucho impacto en todas estas cosas. Perfecto, listo. Te doy la segunda oportunidad, ¿viste? Y es muy federal. Bien. Decime qué cosas. No lo dudase. ¿Viste? Cuando yo hablé muchas veces con jugadores de fútbol, sobre todo con delanteros, si me decían, la próxima es que agarre esa pelota, no dudo más, dudé, me vinieron, pensar es perder tiempo. Cuando pensaste, ¿qué no dudás más? Llegás y hay que hacerlo. Algo que sea por ahí impopular, que sea doloroso. ¿Qué haces? Dame dos cositas que no hiciste que crees que hay que hacerlas. No sé. Porque nosotros pusimos un plan y lo llevamos adelante. Por ejemplo, te puedo... Hay que profundizar el tema en la revolución de los aviones porque volvieron para atrás. Ahora voy ahí. Yo me meto un tema muy complicado. ¿Sabés cuál es la sensación que hubo en el gobierno de ustedes? Que finalmente Moyano los puso de rodillas y que el transporte terrestre terminó siendo fundamental y que no se animaron a decirle, che, vamos a impulsar otro tipo de transportes. El fluvial... Tengo otra mirada. Primero, Moyano siempre manejó el área de transporte desde adentro. Provincia de Buenos Aires y Gobierno Nacional. Siempre. La gente que manejaba el transporte terrestre automotor de cargas era de Moyano. No entiendo. Él ponía a los funcionarios. No entiendo, Guillermo. Realmente, no cómo ponía a los funcionarios. Él ponía... Los funcionarios que estaban ahí tenían un núcleo directo o indirecto con el sindicato de camioneros. Pero si vos decís el ministro. No, hasta 2015. Ah. 2015, diciembre de 2015. Por primera vez en mucho tiempo, esto no sucedió. No era el único sindicato. Mi conversación con todos los sindicatos, antes de asumir a los muchachos, ustedes tienen este rol acá y nosotros tenemos este rol acá. Los funcionarios los voy a poner yo. ¿Qué era que ponía los funcionarios del tipo? Que el tipo que estaba en transporte de carga automotor era un tipo que tenía una vinculación directa o indirecta con Moyano. Era así como funcionaba Ale. No solo en el gobierno nacional, sino también en el gobierno provincial. Se lo puede preguntar a María Eugenia. Eso ya fue el primer gran cambio. Esa ya fue la primer gran rispidez. El segundo elemento es nosotros impulsamos una transformación enorme en el sector de cargas. Por ejemplo, los vitrenes y los escalables. ¿Sabés qué son? No. Durante 50 años había un tamaño fijo de camiones y esto no se podía tocar. 45 toneladas de carga máxima. Nosotros, lo que están haciendo todos los países del mundo, hicimos una reglamentación nueva para que haya camiones de 35 toneladas y de 55 toneladas escalables, vitrenes, tecnicismo. Los vitrenes son camiones muy grandes, con la mayor tecnología, que bajan enormemente los costos de la logística. Tengo una pregunta. Cuando un camión va a un lugar, no lo sé, te lo quiero preguntar. Supongo que yo mando un camión a Bahía Blanca a descargar, ¿puede volver cargado? Sí, sí, sí. ¿Puede volver cargado? 100%. Lo que pasa es que por el sistema, tienes camiones de granos, que traen granos y después... Listo, perfecto. Seguí. Transformaron eso del... Eso. El sindicato de Moyano planteó, los vitrenes son con dos conductores o no circulan en Argentina. En cada camión dos conductores. Se les llama vitren, pero son camiones. Son camiones que son dos... Es con un acoplado muy grande. Hay también tritrenes y cuatritrenes en el mundo. ¿Hay camiones con cuatro acoplados? Exactamente. Hay que seguir profundizando esto. En el próximo gobierno lo vamos a seguir profundizando. Pero que Moyano les dijo no. No. Si vienen tres acoplados, son dos camioneros. Si vienen dos acoplados, van dos choferes. ¿Por qué? Por decir, no, como los camiones son más eficientes, vamos a perder fuerza laboral. Esa era la mirada de ellos. Si nosotros les decíamos, no, lo que va a crecer es que va a crecer el sector. Si bajamos los costos de la logística, hay más producción, va a haber más camiones, va a haber más trenes, va a haber más barcos. Esto es agrandar la torta, que es parte de la discusión que tenían ahí. Y Moyano te decían no. No, no, no van a circular. ¿Quién ganó, Guillermo? Lamentablemente en estos sistemas a veces los empresarios están tan acostumbrados a que son corcionados y el Estado no hace nada, que tenía una tendencia eventualmente a ceder y matabas el sistema. Matabas el sistema. Nosotros nos pusimos firmes. Hoy circulan los camiones vitrenes y los escalables en Argentina con un chofer. Se están exportando a Chile. El otro día mandé una foto que hay el primer camión vitren a gas. Nosotros impulsamos fuertemente el uso del tren. Fuertemente el uso del tren. Creció el uso del tren. Bajamos enormemente los costos del Verónimo Cargas, que es una empresa estatal. Nosotros lanzamos el tren entre Bahía Blanca, dijimos, te decía antes, y Vaca Muerta. Hicimos una licitación para el transporte de arena. Avanzamos muchísimo en eso y en toda una radiagramación del sistema ferroviario. Y trabajamos muchísimo para bajar los costos logísticos de los puertos que permiten que haya más transporte marítimo. ¿Ahondarías ahí si te tocara de nuevo? Hay que ahondar en todo. Acá no es el tren contra el camión, el barco contra el camión. Acá lo que vos tenés que hacer es eficiente con las cosas. Porque es mucho más eficiente el grano que se produce en Rosario de la Frontera, en Salta, que venga en camión, que son 1.800 kilómetros, son 1.000 kilómetros, que venga en tren, perdón, y es mucho más eficiente que el grano que se produce a 300 kilómetros del puerto de Bahía Blanca venga en camión, aunque tengas tren. Y lo que tiene Argentina, que no es menor, una de las tantas ventajas competitivas tiene Argentina, que el 85% de la producción de granos está a 500 kilómetros de los puertos. No sé si sabés, Ale, Argentina tiene el segundo complejo agroexportador más grande del mundo, que está en Rosario. Antes, cuando nos saludamos, hablábamos de temas sindicales. Parte de lo que nosotros rompimos era una trampa sindical. ¿Te contás a la audiencia, Guillermo, en lo que puedas contar con qué te encontraste cuando llegaste a uno de los primeros escollos con el tema sindical allí en esas terminales portuarias? ¿Qué pasó? ¿Le puedo contar fácil a la audiencia? Sí. Primer punto, Ministerio de Transporte, 60 sindicatos. 60 sindicatos. En cada uno... ¿60 sindicatos? Sí, distintos. Tenés en Aerolínea 7, 8, en los puertos tenés 20 y pico, después tenés la construcción, tenés los de Moyano, los de los colectivos, etcétera, etcétera. En muchos de estos lugares estaban cooptados por algún sector. No digo necesariamente por los sindicatos, porque no son todos iguales. Pero sí, en muchos de estos negocios que afectan a la competitividad de la economía y al productor, al tipo que produce en Santiago del Estadero, le afecta el curro que había de un seguro obligatorio en el puerto de Buenos Aires que costaba 90 dólares por contenedor. Contámelo fácilmente. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba ahí? Se juntan cinco vivos, obligan algo y dicen, a partir de ahora, todos los contenedores que se mueven a Argentina tienen que poder agarrar un seguro obligatorio extra de 90 dólares. No, flaco, pero yo tengo el seguro porque mi contenedor viene desde China y pasó por Hong Kong. ¿Te gusta bien o no te gusta tan bien? A los tres meses, cuatro meses estábamos. Ese seguro no existía más. ¿Cómo 90? ¿Me estás poniendo un ejemplo de X? No, no, 90 dólares. 90 dólares. 90 dólares, que tenías que pagar 90 dólares por contenedor. Por contenedor. Cada contenedor que se movía en Argentina, que pasaba por el puerto de Buenos Aires, que pasaba por el Solgán y que pasaba por el... ¿Pero para quién iban los 90 dólares? Para un grupito donde había parte del sindicalismo, donde había algún sector empresarial, donde quizás, no lo sé, había algún funcionario, nunca lo supimos eso. Era lícito. ¿Y era mucha plata? Era lícito. Sí, pero era inviable. Pero era un negocio... Subía los costos. Subía los costos era un negocio que, para unos pocos, que armaban desde los puertos, que son privados, pero que muchas veces son esos procesos de coerción... Otra más del puerto, ¿qué encontraste, por ejemplo? Puerto San Martín. Porque los ejemplos sirven más que miles de explicaciones. Puerto San Martín, donde estaba la cooperativa de Arme Juárez... ¿De vino caliente? Vino caliente. Le decían vino caliente, le dicen Arme Juárez. ¿Qué pasaba ahí? Todos los años crecía el valor de los costos de los puertos, que tenía un monopolio, la cooperativa de Arme Juárez, en dólares. Todos los años valía más en dólares. ¿Qué valía más en dólares? La estiva, por ejemplo, que es la carga y descarga de los barcos. Todos los años cargar y descargar los barcos valía más, subía el precio en dólares. Subía el precio en dólares. Si vos querías y me decías, che, Guillo, mirá, ahí hace algunos años se exportaban 10 millones de toneladas, ahora se exportan 60 millones de toneladas. Hay solo uno haciendo este trabajo. Bueno, vamos, ponemos una empresa y competimos. Y bajamos un poco el precio y nos llevamos un porcentaje imposible. No tenías ninguna chance, porque muchos de estos sujetos y jugadores tenían alta protección política o la política miraba para otro lado. Que es lo que no hizo el gobierno de Mauricio Macri, lo que no hizo Mauricio. ¿Qué subía el costo? ¿Qué subían todos los años? ¿Te encarecían el costo? Exactamente. Como que acá vengan todos los años, si te digan, mira, esta mesa, todos los años vale que la alquilás, todos los años vale un 10% más, un 10% más, un 10% más, y hay un solo tipo que hace mesas en toda Argentina. ¿En dólares eran? En dólares. Nosotros lo que hicimos es, le dijimos, nos vamos a generar cada competencia. Y vinieron empresas, bajaron el precio. Vinieron cuatro empresas, dos se fueron, porque después nosotros nos fuimos y se hizo bastante hostil. Parte de lo que nosotros hicimos es que las reglas del juego sean claras para todos. Y dejame ahora ir a otra, una cosita más. Hoy está de vuelta en discusión el puerto de San Martín, estuvo en Rosario hace poco, para que vuelva el monopolio este, y el precio de la estiva, que si no me equivoco la tonelada era un dólar 35, y se bajó a cero 35, vuelva a un dólar 35. Cada una de estas cosas sale, no lo paga el dueño del puerto, no lo paga el que opera el camión, lo paga el productor. Y cuando lo paga el productor, estas ineficiencias lo que terminan generando es que hay una distancia donde no podés producir más porque los sobrecostos que va haciendo toda esta ineficiencia, estos sistemas más corruptos, etc., saca un montón de gente del mercado. De este tema, último comentario que te hago. Lamentablemente hoy lo que te dicen las empresas es, vos vas al Ministerio de Trabajo y ya perdiste antes de llegar. El Ministerio de Trabajo hoy está totalmente cooptado por el sindicalismo, y el sindicalismo no hay un juicio de valor en que esté cooptado. El Ministerio de Trabajo tiene que ser un ente entre los sindicatos y las empresas. No puede estar cooptado ni por las empresas, ni puede estar cooptado por el sindicalismo como está cooptado hoy. Te pregunto un tema más y ahora hablamos de política. Contame por qué hubo serias acusaciones sobre ustedes con los contratos firmados con Autopistas del Sol. Como que fue un curro del gobierno de ustedes. Y te correspondía porque era transporte. Acá hablaron mucho de esto. Vinieron especialmente a contármelo o hablar de esto. No me acuerdo qué ministro vino y dio una nota acá. No me acuerdo qué ministro del actual gobierno. Catopodis, seguramente. Vino Catopodis. Vino Catopodis. Ese día que explotó Tobro Ley, vino Catopodis, se sentó ahí donde está sentado vos, 20 minutos, los rompió un pedazo, los pulverizó. No la escuché, pero mentiroso profesional Catopodis. ¿Eh? Mentiroso profesional. ¿Por qué? Porque la realidad es que, como todas estas cosas, el kitchenerismo te rompe las cosas. Te las deja rotas. Vos tenés que arreglarla, porque es la responsabilidad que viene un gobierno es arreglar las cosas y después no solo las rompe de vuelta, como estás rompiendo, sino que te acusa. Trato de hacértelo corto. Si me alargo, me cortás. Vos tenés mi misma edad, ¿no? 50 y pico. 51. 51, yo parezco más joven, pero soy 13 años más grande. ¿Te acordás lo que era ir a Acceso Norte? Que no había, autopista no existía. Lo que era ir a Mar del Plata, que autopista del Plata no existía. Lo que era ir para el oeste, que acceso a esto no existía. Todo eso se hizo en los 90. ¿Cómo se hizo? Con una licitación que hizo un gobierno peronista, en la cual vinieron las empresas, tenían que hacer las obras, invertían la plata y la cobraban con un sistema de peaje durante 30 años. Vino el 2001, hicieron las obras, una inversión monumental, hicieron 3, 4 consorcios, 4 accesos, que hoy los seguimos disfrutando. 2001, explota todo, y un contrato que eran dólares, y estaba clarísimo que eran dólares, se especifica. Y en ese proceso, otro gobierno peronista, que fue el de Dualde, reconoce que tiene una deuda con estas empresas, por esto que pasó. Porque los tipos pusieron una cantidad de millones de dólares y no lo podían recuperar. Desde el 2003 hasta el 2015, los distintos gobiernos peronistas que estuvieron ahí, reconocieron que había una deuda, que había que arreglar esto, arreglar esto, y se comprometieron a un montón de cosas que no cumplieron. Entonces les decían, firmaban que en un decreto, Alberto Fernández, Néstor Kirchner, Julio De Vido, el mes de mayo del 2008, la tarifa se va a aumentar un 30%. Y en junio, les decían, no, ahora no se puede aumentar, por esto, aquello, el otro. No dejaron. Todo ese problema con los reconocimientos, un juicio internacional que estas empresas hicieron, en millones de dólares, y este gran problema. Lo que nosotros hicimos es continuar y cerrar la negociación que había empezado el kirchnerismo y hacerla de forma tal de que el Estado no ponga un centavo porque no puso un centavo y que todo eso, tanto el uso de la autopista como el pago de esa deuda reconocida por los gobiernos peronistas, lo paguen los usuarios de la autopista y no lo tengan que pagar un salteño, un jujeño, que era lo que hubiese pasado, si perdíamos el juicio. Y entonces es terrible, porque lo que me contás es diametralmente opuesto a lo que me dijo Gatopodi. ¿A quién le creo? Es 100% así, Ale. Están todos los documentos. Están todos. Si querés un día nos podemos juntar cuatro horas y te cuento cómo el kirchnerismo apretaba a estas empresas no dándole tarifa para intentar quedárselas y cómo una de estas autopistas que es la autopista que va ahí a Cañuelas, que era una empresa española, la fueron apretando, 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 no le dieron tarifa, finalmente esa empresa le tuvo que vender a Cristóbal López la autopista y se terminó yendo por el Pancho y la Coca. Invirtieron creo que 300 millones de dólares y llevaron 9 millones de dólares. ¿Cómo...? Vos sabés que te podés llamar como fiscal por esto, ¿no? No, yo lo puse en la justicia todo esto. Yo te aviso, porque estás en vivo. Pero todo esto, no, todo esto lo explicamos... En este momento te podés estar llamando un fiscal federal mañana. Pero si nosotros ya mostramos todas las pruebas de esto a la justicia. Todo esto lo presentamos en la justicia. Mientras el kirchnerismo de Julio De Vido, de José López, le decía que no podían aumentar lo que ellos mismos habían firmado en un decreto que fue y fue ratificado por el Congreso, les ponían una tasa que se la llevaban ellos y se la discriminaban frente a la autopista que tenía Cristóbal López. Todo ese proceso de corrupción escandalosa que está en la causa de vialidad tiene alguna correlación no tan evidente, pero sí que se puede interpretar cuando vos estudiás todo. Yo me estudié absolutamente todo esto porque nos denunciaron y esto fue la justicia y estos tipos te construyen un relato con un montón de mentiras donde fuimos desmintiendo con nuestras mentiras. ¿Vos tenés causas abiertas? Yo tengo una causa. ¿Cuál es tu causa? No, por esto de las autopistas. También tengo causas que me hicieron porque fue la Flybondi en Argentina porque la Locovi vino a Argentina y cada una de estas cosas Taylade, Moró y un grupito se juntan, arma un relatito, quizás te vas a un programa de tele, te meten una denuncia penal. Lo que va pasando es que se van cayendo todas porque de la misma forma que le meten el verso que le meten a Milman y construyen todo esto, de la misma forma que metieron el verso que metieron con Maldonado, todas estas cosas se van cayendo. y lo más importante creo yo es que ya práctica cada vez es menos la gente que le va creyendo porque no solo inventan estas cosas que en el fondo ¿cuál es el objetivo que tienen al inventar estas cosas? ¿sale? El objetivo que tienen ellos es que como no pueden ocultar los bolsos, como no pueden ocultar esa corrupción escandalosa, tenés en cuenta nosotros hicimos la denuncia de Vialeal hicimos nosotros desde el Ministerio de Transporte porque era todo un escándalo no porque éramos inspectores sino porque llegamos ahí y todo lo que veías era totalmente escandaloso, como no pueden ocultar esto tienen la única opción que tienen ellos para salir relativamente empatados en el partido este es que intentar mancharnos a nosotros mostrando que somos iguales y nosotros no tenemos ni los bolsos ni los secretarios que son multimillonarios nuestro patrimonio está totalmente legalizado muchos de nosotros como yo vengo de la actividad privada yo no te quiero empatar eso me parte poniendo el tema tuyo que dice el gobierno es que ustedes se la fugaron toda en barcos superpetroleros japoneses salían miles de millones en este caso Ale no te podés fugar algo que no hubo plata porque la realidad es que no hubo transacción económica en lo tuyo en esta denuncia bueno, escúchame te aprovecho últimos cuatro minutos y si ha habido fuga de plata ha habido en este gobierno que las dólares se van no duran un segundo por eso no hay dólares no hay dólares porque no duran en la economía porque la gente en cuanto puede va y se compra un dólar che, te noto porque vos tranquilo vos sos un hombre de consulta sos muy importante en el armado de Juntos por el Cambio muy y esto corre por cuenta mía esa información 10, 10, 30 es muy escuchado mamita el gobierno que viene el país que viene porque y no porque es picante porque hay algo hay algo perdón que lo diga y lo sienta porque también tengo gente del gobierno actual sentada ahí hay algo personal Guillermo no, no en mi caso no en mi caso olvídate no bueno ok, mejor y si yo llego y creo que la mayoría de nosotros llegamos a un próximo gobierno hay que mirar 100% para adelante 100% para adelante porque tenemos que liberar esa energía tenemos que salir de esta locura y hay que mirar para adelante hicieron un montón de cosas yo personalmente no tengo ningún problema con absolutamente nadie anoche estuve con una comida comiendo a una persona del movimiento Evita con una persona del quichinerismo sin ningún inconveniente lo que sí que hay gente que ha hecho daño ¿estás este llegan unidos ustedes? no solo llegamos unidos sino que creo que hay muchas cosas muy buenas que están pasando una es que hoy hay una oposición que se mantuvo consolidada después de haber perdido acordate lo que pasó después que perdió Alfonsín en el 89 lo que pasó después de la caída de la Alianza en el 2001 esto nunca había pasado en la Argentina en los últimos 40 años sino que también creo yo que es sano que empieza a haber espacios más horizontales estamos muy acostumbrados a esta cuestión del líder carismático que dice vamos todos para allá y vamos todos para allá vamos todos corriendo en la política esto está muy fuerte es mucha historia con esto esto en la sociedad está cambiando totalmente antes hablábamos de cómo están cambiando los medios cómo cambia la relación con las redes sociales cómo cambia la vida dentro de las empresas yo tengo un hijo de 21 años que prácticamente nunca ya trabaja hace 3 años y prácticamente nunca fue a una oficina que no sabe lo que es esa oficina del jefe importante son todos espacios abiertos y eso está acelerándose enormemente y ese cambio muchas veces tarda mucho en llegar a la política y es parte de la conexión que hay entre la política y la gente entonces que haya horizontalidad que eso significa que quizás hay más discusiones de la que habría si vos sos el jefe vamos todo para allá y nadie discute creo que es algo positivo que está sucediendo en Argentina y en Juntos por el Cambio che me encantó charlar con vos o sea mucho que no charlaba y está tremenda esta conversación la seguiría horas me voy con mi equipo con mi gente con mis invitados pero prometeme que la seguimos en algún otro lugar o también acá la verdad me quedé con muchas ganas de seguir conversando suerte en tu casamiento del sábado gracias en Cañuelas parte de lo que falta en Argentina es una autopista entre Buenos Aires y Bahía Blanca si Bahía Blanca por favor escuchame lo último si hubiésemos en el gobierno a fin de lo que viene hubiese estado lista la autopista entre Buenos Aires y Azul parte de las cosas que hay que hacer el primer día tu pregunta inicial es retomar esa obra que es fundamental ¿harían una autopista en Buenos Aires y Azul? claramente no empezó estaba licitada y se iba a terminar en diciembre del 2023 ya agarrás la barriga llegás a Pringles en dos pedos y después era autopista General Dorrego Bahía Blanca que son los últimos 60-70 kilómetros si no me equivoco listo precioso escuchame una cosa para cortito aerolíneas debe quedar así o debe ser de otra manera al hueso tiene que cambiar radicalmente aerolíneas ¿qué es cambiar radicalmente? no puede seguir perdiendo estos miles millones de dólares que pierde ¿la privatizás? yo no creo que privatizar sea la solución porque ¿quién te va a hacer? decilo decilo Enzo las cerrarías nosotros lo hicimos ahora hay que hacerlo con con la solución